Cuando es rosada, quiere decir que el amor acaba de llamar a tu puerta. Y cuando es roja, ya es la pasión. ¡Fernando José! Rosalinda, mi amor. No, no, Rosalinda. No te pongas así, mi amor. Ya, ya. No llores más, mi amor. No, no déjame llorar, Fernando José. Es que me la he pasado aguantándome, queriendo ser fuerte, pero no me puedo quitar de la cabeza. La muerte de mi mamá no puedo. Cuánto lo siento, Rosalinda. Y no haber podido estar contigo en esos momentos de dolor. Hiciste tanta falta. Vine a buscarte, pero nadie supo decirme dónde vivías. No, pues yo tampoco pude avisarte. Tu mamá no sé dónde vives, ni tampoco sé tu número de teléfono, nada. Qué tontos los dos, perdidos en la ciudad, sin poder dar el uno con el otro. Pero ya estamos juntos de nuevo. Y eso es lo que importa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo ya le dije a Rosalinda que no hubiera venido hoy a la chamba. Así que si usted quiere, joven, puede llevársela para su casa, para que descanse la pobre. Pero, ¿y usted, abuelo? Por mí no te preocupes, hija. Ahoritita regresa a Becky a ayudarme. El abuelo tiene razón. Ahora mismo te llevo a tu casa y aprovechamos para que me presentes a tu familia. ¿Te parece? ¿Ven a la idea? Sí, mi amor. Entonces, vámonos ahora mismo. Mucho gusto, abuelo. El gusto es mío, joven. Y cuídemela y trátemela bien, ¿eh? Mire que se lleva oro en polvo con esta muchacha. Lo sé, abuelo. Lo sé. ¿Nos vamos? Miren, échenle un ojito al coche. Mira que se lo prestaron acá. Y si le pasa algo, pues se lo van a cobrar. ¿Sabes? Sí. Venga. Ven, me acompaño. Venga, ven aquí. ¿Y tu papá, Rosalinda? Papá, este, es su cuarto. Bueno, Rosalinda, avísale. Dile que tu futuro esposo, Fernando José Altamirano del Castillo, lo quiere conocer. ¿Quién sabe a qué hora regrese, Fedra? Y yo me tengo que ir. En otra ocasión conoceré a tu papá y al resto de tu familia. Y tú conocerás pronto a mamá. Te voy a llevar. Bueno, Lucy, ha sido un placer. Adiós, cuñadito. Adiós, no. Hasta pronto. Te acompaño, mi amor. Adiós. ¡Gracias! Adiós, cuñadito. Pensé que todavía no habías llegado. Escucha la letra que compuso para ti. Siento que se iluminaba todo alrededor. ¿Te gustó? Es preciosa. ¿Y de veras la hiciste para mí? No, no más, mi amor. Acércate. ¿Para qué? Para darte un beso. ¿Un picolete aquí? Tengo que chambear. No nos están viendo. ¿Y qué importa? Aquí ya todos saben que te amo con toda la fuerza de mi corazón. Híjole, la letra que le puso la canción que me hizo está padrísima. Ay, qué romántico es tu novio, Rosalinda. Yo creo que por eso me enamoré así luego, luego de él. ¿Y ya sabes dónde vive el cuate? No, todavía no. No, pero me dijo que me va a llevar para que su jefa me conozca. Entonces, la cosa va a quedar buena. Sí, me va a presentar a su jefa. ¿Se imaginan lo que eso significa para mí? Ay, hija. Así sea, hija. ¿Aquél no es tu novio, Rosalinda? ¿Sí? Ay, no me dijo que iba a venir. ¿Cómo me veo? Bien, bien, hija, bien. ¿Qué haces aquí? ¿Veniste a buscarme para que vaya a conocer a tu mamá? Rosalinda, mi hija atiende a la señora. ¿Qué va a llevar, marchandita? ¿Qué otra cosa puedo venir a buscar aquí más que flores? Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué flores quieren? ¡Muéstrale las gladiolas, mija! ¡Ándale, Rosalinda! Ay, estas están bien chulas. Rosalinda. Así que esta es. Mire, mire qué chulas gladiolas, señora. Te estoy pidiendo tu opinión, muchacha. Disculpe, señora. Entre la familia que equivocada está. ¿Qué chulas rosas? Es su galán, Rosalinda. Ay, híjole. Qué gusto. Ahora me sorprendes viniendo a cada rato. Es que te tengo una gran sorpresa. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Voy a llevarte a mi casa. ¿Vas a conocer a mi mamá? ¿La neta? ¿Pero cuándo? Ahora mismo. No, pero así como estoy. No me hubieras avisado para darme una manita de gato. Estás bien así, mi amor. Que te conozca como eres. Tu mayor encanto está en tu sencillez. Es mejor que me conozca como soy, ¿verdad? Me estás cotorreando, ¿verdad, Fernando José? Digamos que es otra sorpresa. No, es que no entiendo nada. Me vas a tomar por mentiroso, mi amor, pero yo no soy quien tú piensas. Ven. Ven, ven conmigo. Ya vas a comprender. Ven. Ven. Mira, mi cielo, yo no soy pianista profesional, ni trabajo en el restaurante, soy pobre, ni vivo de las propinas. Soy en realidad... Espera. Ya viene mamá. Mi madre, Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda.